Esta peluca fue hecha por una colombiana con 15 colas que fueron donadas por Generaleñas durante una campaña que se realizó en octubre en el Polideportivo. Surayeví, que se estiliza y coordinadora de la tercera campaña de donación de cabello, dijo que en esta ocasión se lograron recaudar unas 50 colas, y a diferencia de otros años se tomó la decisión de dejárselas y buscar a alguna persona que hiciera las pelucas. El costo de esta peluca fue de 50.000 colones. Ya cuentan con esa primera, la cual darán a la Asociación de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón el próximo domingo 17 de enero durante la realización de la campaña de donación de cabello en el Parque de San Isidro de El General. Tener ya el cabello, dejarnos el cabello de la última donación de cabello que fue la que realizamos en el Polideportivo, y entonces se recogieron 50 colas, esas 50 colas conseguimos el contacto en San José de una señora, que eso fue así como por obra y gracia del Espíritu Santo que llegó la información a este salón, de que había una señora en San José que podía hacer las pelucas, porque por más que tratamos de investigar, no sabíamos dónde podían hacernos las pelucas, y gracias a Dios apareció esta señora, una colombiana, que es la que nos está elaborando las pelucas en este momento. Entonces, tienen su costo. Cada peluca cuesta 50.000 colones, aparte que le llevamos el cabello que hemos recogido de las donaciones. El grupo de estilistas ya tiene varias colas para hacer unas 5 pelucas más, pero no cuentan con los recursos para pagarlas, por ello llaman a la población a colaborar y para ello colocarán algunos tarros. El asunto es que queremos ese día, el domingo, poner algunas cajitas por ahí para ver si la gente aporta algo también, aparte de la donación, por los que no van a donar, que también contribuyan con algo para poder solventar el costo de estas pelucas que nos faltan. Más los que vamos a recoger, que esperamos en Dios que sean muchas, muchas colas para poder hacer muchas pelucas y por qué no facilitarle a la gente de Pérez Celedón y por qué no la gente de fuera también, porque sabemos que en otras fundaciones está siendo un poco difícil, que en pelucas hay como mucha burocracia para que entreguen una peluca. El objetivo es que las personas que tienen cáncer de seno puedan contar con una peluca. A las personas, no importa su edad o su sexo, que se acerquen a la donación. Les cortarían 20 centímetros de cabello. Recuerde que donar cabello es un acto de amor. El cabello es donado por los generaleños y generaleñas y va a quedar en nuestro poder también. O sea, somos nosotros los que estamos administrando ese cabello y los que sabemos de antemano cuántas colas hay, cuántas pelucas nos pueden salir. Entonces, pues ya eso es una gran noticia para la gente del pueblo de Pérez Celedón, que ya somos nosotros los que estamos trabajando directamente con las colas que recogemos. Cabe indicar que el domingo también será la sexta campaña de donación de sangre, la cual se llevará a cabo en el Complejo Cultural.